¿Cómo están Reviewers? Mi nombre es Luis Miguel García y hoy les traigo el primer gameplay o mejor dicho el primer contacto del nuevo juego llamado Ghost Watchers del desarrollador Renderies y es un juego muy parecido al estilo de Phasmophobia, un juego de terror psicológico online de hasta 4 jugadores. Vamos a tener 8 tipos de fantasmas diferentes, más de 20 herramientas por usar, cámaras de video, linternas, luces ultravioleta para ver las huellas de los fantasmas. Vamos a poder usar distintos tipos de sales y otro tipo de artefactos para poder capturar sus movimientos y bueno va a estar muy interesante. Espero que les guste mucho este primer gameplay, lo voy a estar jugando con el señor Roy Fester, así es que no se despeguen aquí de Review.me, Ghost Watchers primer contacto. Muy bien, pues vamos a comenzar las primeras partidas. Aquí tenemos, ya estamos en el lobby, como pueden ver podemos jugar hasta 4 jugadores en una sala pública o privada. Vamos a jugar lo privado de 2 en dificultad difícil. ¿Verdad Roy Fester? Así es, así es. Vamos a probar qué tal este juego. La base de entrenamiento, ya la hicimos, es donde podemos ver todas las herramientas que tenemos disponibles. No somos expertos, así es que vamos a comenzar con esta serie en la casa abandonada. Comenzar juego. Ghost Watchers, ojalá tuvieran una opción de bajarle el sonido de la música, está muy fuerte. No me esperaba esto, güey. No mames, estás bien culero, güey. Güey, tú ves las letras de aquí, no me alcanzo a distinguir. Como que no las alcanzas a distinguir, güey. A ver, espérame. Alcanzar al fantasma 3 veces con la sal de fuego. Capturar al fantasma. Abrir todas las puertas. Usar el detector de peligro. Abrir todos los grifos de la casa, güey. ¿Ya más que hacer todo eso? Sí. Ah, ok. Usar el detector de peligro, ¿dónde está? Búscalo, esta pendejada. Vamos a investigar primero, ¿no? Con las pinches lamparitas. Una mitonita, vamos a llevarnos una cámara, ¿no? ¿A qué quieres grabar, güey? Si no tienes que grabar. No, pero pues para ver si hay movimiento. Vamos a abrir todas las puertas, ¿no? Por lo mientras. Sí, vamos a abrir todas las puertas. Vamos a investigar a qué nos enfrentamos. Esa es la casa abandonada. Estamos grabando aquí a las 4 de la mañana. Nos despertamos de aquí. Le damos la puerta. Ah, ¿tú estás la linterna de...? Ultravioleta. Ultravioleta. Pues vamos a escuchar ruiditos. Ruiditos. Me siento una actividad fuerte aquí, ¿eh? Uy, ¿te habías pelado o qué? Ah, tienes que abrir los grifos. Ábrelo, ábrelo. ¿Cuántos son? No sé. Vamos a abrir esta puerta. Pero no veo nada con esta pinche lámpara, güey. ¿Te vas a ir? Uy. ¿Qué? ¿No escuchaste la puerta? No. ¿Te abrió una puerta? What the fuck? Uy, shit. El sótano va a subir. ¡Uy, güey! Fuck. ¿Escuchaste? Sí, sí, escuché a ese pinche guitarrazo, güey. Al lado de nosotros. A ver, bájate. El sótano. Bájate. ¿Tú qué tienes ultravioleta, güey? A ver. No veo nada con ultravioleta, güey. Huelto al hombro con esa chingadera. Vente, vente. Hay que buscar los grifos. Me hubiera traído la otra linterna, güey. Sí. Puedes explorar, güey. ¿Dónde estás? Ok. Vamos a arriba, ¿no? Espérate. No, hay que abrir todas las puertas de aquí, güey. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es? No sé. ¿Y este muñeco? Oh, my God. Apaga esa pinche tele, güey. Me pone de nervio. ¿Cómo la apago? No sé. Descubrié. ¡Ah! ¿Qué ped... 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 Güey? Me agarraron. Oh, my God. Me sacaron de la casa, güey. ¿Me sacaron? Más de ti. ¿Y mi linterna, güey? Te hay tú una linterna de las otras, aquí. Me sacaste de su pedo, güey. No mames. Güey, pues de repente vi unas manos en mi cara. ¿Qué pedo? Mira, acá hay más de estos. ¡Oh, shit! Nada más huellas, pero en mi cara, cabrón. ¿Planemos inundar la casa o qué pedo? No sé. No sé. No sé. Aquí llegamos al pasillo. ¿Qué pedo? Por entrada. ¡Uy! 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 ¡Ay, te quedas! ¿Por qué se mueve, güey? No, vamos a los linteres. Ahí está, ya se va. Pero ni siquiera hay huellas. No hay huellas, no hay nada. Aquí, en esta cama, güey. A ver. ¡Ay, sí, güey! Sí se ve huellas, pero de otra cosa. ¡Uy! ¡Ahí creo que no hay nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, no, güey! ¡Esto se mueve, no, güey! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No, que te mató! ¡No ves mi cuerpo! ¡No, güey! ¡No te puedo decir, güey, güey! No, no, ahí viene por mí, güey. Sí te sigo viendo, güey. Ahí viene por mí, güey. ¿Qué hago? Resucítame, guaposo. ¿Y cómo? No sé. ¿No me ves, no, güey? Sí, estás ahí tirado ya. No, pero estoy al lado de ti, güey. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Están hablando, güey! ¡No! ¡Apaga la luz! Ok, creo que ya valió. ¿Y luego qué pasa? No, sí. ¡Ya! ¡Ta madre! Ok. Ok, esta es la segunda oportunidad, señores. Ya más o menos sabemos cómo funciona esto. Al parecer, hay que buscar más maneras de defendernos ante este fantasma. Ok. Yo llevo las lámparas, llevo el detector de temperatura. A ver si detecta tu temperatura. Sí, güey, tienes COVID, güey. Oye, sí, es idéntico a Fasmophobia, ¿no? Algo así. Nada más que esto es así, nomás, decimos que todo su... O sea, ¿qué ves todos? O sea, en gráficos me gusta más. En gráficos se ve mejor. Los personajes se ven más reales. No tiene tantas herramientas para... ...los gráficos, manejar la calidad de los gráficos. Oh, my God, güey. No sé, güey. Acá hay movimiento, ¿eh? Mi cámara se ve. Eso fue, ya se fue. ¿Fue eso, güey? Nada, la temperatura está bien. Aquí. A ver, no hay actividad. Con esta luz se ve mejor, ¿no? Sí. Alumbra más. ¿Dónde está el mendigo, muñeco? Ok, aquí arriba ya nada. Ahí no hay nada, güey. Oh, shit. ¿No te detectan nada de eso? No, no, no hay movimiento. ¿Qué es esto, güey? Oh, no, güey. ¡Ah! Oh, shit. Oh, la trampa, la trampa. Funcionó la trampa, güey. Aquí está el muñeco. ¿Dónde? Ya lo agarré. ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, güey! Hay que entregarlo. ¡Uy! ¿Qué? ¡El movimiento! ¡Corre, corre! Ah, ya. Alí, güey. ¿Pero a qué coche? ¿A este lo tenemos usted? Ah, sí, me lleva, güey. Si no llevaba esa trampa, me llevaba, güey. Y ahorita nos llevamos la otra trampa a esa que está ahí. ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Ahorita qué tienes en la mano? La de la trampa que agarré, güey. Ah, no, ponte el mejor detector de movimiento. Ahí, aprendí la luz. No, aquí no hay movimiento. ¿Te dice la luz? Sí. ¡Uy! 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 Escuché al lado de mí, güey. Sí, pues estaba aquí, en frente. Ya se falla. Espérate, güey. Estamos bien, estamos bien. No, no, espérate, espérate. Aquí, aquí, aquí. ¡Oh, s***, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¿Qué pasó? Me lleva, güey, me lleva. Me raptó, me raptó. Aquí está. No mames, acá haces un pedo, güey. No mames. ¿Por qué? Me empezó a gritar tu muñeco como loco, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Cierra la puerta, ven! ¡Aquí, ven! ¡Rápido! ¡Oh, no, güey! Ya me morí, güey. ¿Te mató? ¡No, no, no, no! Este lo tengo que dejar en el suelo, Luis, güey. No lo tengo que. Ya ve. Aquí está, güey, aquí está. Lo que no sé, a ver si me salgo. Yo abrí, yo lo abrí. A ver si... ¡Oh, s***! Quiero ver si puedo revivir de alguna forma, güey. Este es el grifo de acá. ¡Oh, no! Aquí falta... ¡Oh! ¡Oh, my God! Aquí vi a alguien, güey. Enlazarla. ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! Hay un bebé, güey. ¿Cómo es que hay un bebé? Es un bebé caminando. ¡No me vi a alguien pasar, güey! ¿Qué pedo con la puerta? Se está incendiando, güey. No funcionó ese plan, güey. ¿Qué pedo con la puerta? ¿Qué pedo con la puerta? No debemos de tener una mano. ¡Oh, my God! ¿No funcionó la trampa? No, güey. Ya. Comenzar el juego. ¿Maldifícil? ¿Seguimos? Sí, nuevamente seguimos, señores. Vamos a ver. Tercer intento. Tercer intento. Ya cambiaron nuestros objetivos. Vamos a ver. Medir el campo electromagnético del fantasma. Fuck. Debilitar al fantasma con el absorvedor del alma. Ese es experto Roy Fester, con esa madre. Utilizar inciensos tres veces. Debilitar al fantasma con la luz cegadora. ¡Holy shit, güey! Te tienes que llevar esta y yo me llevo esta. ¡Oh, shit! ¡Oh, no, güey! ¡Oh, no, güey! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Dónde estás? ¡Una persona colgada, güey! ¡Aquí estaba! ¡Oh, por favor! ¡Oh, ahí viene, viene! ¡Oh, ahí viene! Tengo mi trampa, tengo mi trampa. ¡Aquí está también con tu clas, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Puétale en la mano, güey! ¡Ya la tengo en la mano! ¡No es cierto! ¡Ya la tengo! ¡No quiero ver, güey! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver, güey! ¡No quiero ver, güey! ¡No quiero ver! ¡Ahí lo somos! ¡Oh, shit! ¿Qué sabes? Voy a venir por alguien, ¿eh? ¡Ahí viene, viene! ¡Ataca, ataca! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ya sirvió, ya sirvió! ¡Corre, güey! ¡Está bien agresivo, güey! ¡Le siento de estar en mi cuerpo, güey! ¡No, no, no! ¡No mames! ¿Y dónde moviste? ¡Arriba, güey! ¡No, mames! ¡Corre! ¡Ahí debe estar esto! ¡Oh! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene! ¡No, no, no! ¡Aguuántame! ¡No! ¡Aguuántame! ¡Ahí viene! ¡Ahí te metió algo, güey! ¡Ahí te le hice eso! ¡Cómo lo ocupo, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, pero por qué no se te hace! ¡Tengo después de que mudé y no puedo creerlo, güey! ¡No, sí me saqué un pedo, güey! ¡Es que no te lo esperas, güey! ¡Es el que me asustó a mí, güey! ¡No, pero a mí no se me ha hecho ni su nombre! ¡Ay, Dios mío! Muy bien, señores. Estamos de regreso en otro juego más. Ya aprendimos un poco cómo funciona esto de capturar a los fantasmas. Esto está un poquito complicado, ¿eh? Sobre todo los fantasmas que son agresivos. Un poquito complicado. Vamos a ver si en esta sí sale capturar al fantasma. Primero tenemos que encender... Las velas. Las velas, rápidamente. ¡Oh! Ok. ¿Ya? Recuerda cambiarse rápidamente el... A la estapa. ¿Acá abajo no hay uno? Creo que sí, en la sala. Ahí está el juguete, güey. Llévatelo. Vamos arriba. ¿Tienes luz? No. Tengo la bendición de... Ok. ¿Aquí había velas? No, no había. Está acá en esos escalones de ausencia. Ahí lo ve. Falta las velas, ¿no? Falta una, güey, güey. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Nada más falta que nos ataque y nos probamos con esto, güey. Ajá. Vamos acá abajo, güey. A ver qué... Oh, sí, ya se movió a la ouija. ¿Se movió? Sí. Y el vudú también. ¿Cómo es? El vudú también. Sí, sí, sí. Se levantó el muñeco. Entonces hay que ponerlo. Este... Todo el espíritu, sí. ¿Cómo se mueve? Alocado. ¿Esquina, esquina? ¿O se mueve de manera caótica? Caótica, ¿no? Ah, sí, caótica, güey. Lanza vudú, levanta vudú. Ahí está. Ya tenemos. Vamos a saber quién es, güey. No, interactú... No, espérate. Se mueve, madre que... Contador de partículas, ¿qué? ¿Te has contado a las partículas? No, ese... 20, 25, 30, 35... ¿Cómo es? 80, 85, 90... Ahí está. Desde 500 a 1000. Llorando, está llorando. Sí, es antiguo. Pues como estábamos antiguo. Llorando, ¿verdad? Sí. Sí, nada más falta saber qué tipo, güey. ¿Cuántas sensor o termómetro, güey? Oh, menos 0, menos 0.7, güey. Menos 2. Menos 1. Oh, ya lo vi. Es la monja, es la monja. Es la monja, güey. ¿Monja? Sí. Es la ahogada. Es la monja, güey. ¿Sí? Te dije, güey. Ya, ponla, güey. Pues hay que ponerla ya, güey. Ahogada, antiguo y tranquilo. Oh, shit, está aquí enfrente, güey. Uy. No funciona esta madre, güey. Estamos mal. No, es poltergeist. Es poltergeist. Es lo que le estoy diciendo, güey. Es ese, güey. ¿Y cómo lo cambiamos? Abrir todas las puertas de la casa. Por eso lo debilitaste, güey, cuando abriste la puerta. Ah. Traer a casa el muñeco vudú. Puta madre. ¿Me está hablando, güey, güey? ¿Pero cómo lo cambiaste, güey? Regrésate. Sales enfrente, güey. ¿Cómo me regreso? ¿Dónde está el vudú? Ya, ya, ya. El vudú, el vudú. Lo regresamos. Ya con eso debe salir otra debilidad. A ver. No, ma. ¿No? ¿Pero era a casa el muñeco vudú? A casa. Ay, joder. No, esto no es casa. Alguna parte de la casa, güey. Ahí está. Sal de fuego, sal de fuego. Corre. Recuerda que te atrape, eh. Señores y señores, por primera vez vamos a capturar a este desgraciado. Vamos a ver, señores. Esta es Victoria. Falta la sal. No es la victoria todavía. Cáele, cáele. Poltergeist. Poltergeist. Cáele, papalor. Ahora sí te voy a dar un mal. Pero primero tú no. Entonces me pongo mi suspicio, pues sí. Ahí está, ahí está. Estoy viendo desde la cámara, güey. ¿Me estás viendo? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A mí no me deses. Tú vente contra mí. Ahí está, ahí está. Está listo ya, güey. Estoy en TLS. Vamos a esperar que venga. Quita esto. Esto no sirve. Déjalo ahí tirado, Luis, mí. No mames. Tía, déjalo tirado. Y a quien nos salga, güey. Si te sale a mí. Si me sale a mí, lo hagas en chingue y se lo lanzas. Ahí está. Ahí está, güey. Ya estamos listos para la dificultad difícil, güey. Calma, calma. No mames. Y bien, ¿qué les pareció el primer gameplay de Ghost Watchers? A mi parecer, creo que es un juego que tiene potencial. Sin embargo, se encuentra en una etapa Early Access y, por lo tanto, en algunos momentos ya empieza a llegarse a sentir repetitivo. Después de que ya sabes cómo jugar el juego, después de que ya descubres los trucos detrás de la captura de los fantasmas. Creo yo que ya se vuelve demasiado sencillo, inclusive en la dificultad más alta. Pues yo considero que Ghost Watchers es un buen juego para pasar un buen rato con tus amigos. No es de esos juegos que vas a estar jugando todos los días. Realmente lo acabas muy rápido. Solamente tenemos disponibles tres mapas. Y bueno, en esta primer parte del gameplay les mostramos la primer casa abandonada. El segundo mapa es una escuela abandonada y el tercer mapa es una estación de policía. Esta fue la primer parte de Ghost Watchers, espero que les haya agradado. No olviden dejar su like al video, dejar un comentario si quieren seguir viendo esta serie hasta terminarlo. También te invito a suscribirte a Review.me, la mejor página de videojuegos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Yo me despido, reviewers. Mi nombre es Luis Miguel García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!